Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer de que tú y yo somos pasado Lo haces bien, yo soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves y va feliz con otro al lado Me estaba buscando por la calle gritando que esto me está matando Me estaba buscando por la calle gritando que esto me está matando Y yo creo que nuestra familia, mi familia ha sido muy música No mis viejos ni mi mamá, ninguno de los dos no le han pegado ni ahí Pero tenemos mi abuelo, tocaba el violín, mi tío el saxo, mi primo la guitarra, piano No han cantado y siempre estuvo presente Pero nuestros viejos no han siempre llevado a clase a esto Lo que se nos ocurría nos mal llevaban Así que bueno, yo quedé con un poco del canto Intenté guitarra, muchas cosas, no funcionó Pero bueno, por suerte tengo a Feli que me salva los cantos Básicamente Y la comedia musical era porque, bueno, teatro también de chiquita hice Me encantaba, al baile nunca le entré y nunca me parece que le iba a entrar Pero era un combo re lindo y yo sentía que además de cantar, que me gustaba hacerlo Yo quería tener más herramientas para el día de mañana Si me hubiese gustado, me encantaría dedicarme a esto, a la música, al arte, a lo que conlleve esto Pero nada, comedia musical porque era lo que había, lo elegí, me encantó Y bueno, ahora no lo estoy haciendo No digo que no me gustaría volver Pero nada, comedia musical es muy completo, muy lindo, muy divertido Muchos amigos, mucha cosa, mucho baile Creo que es momento para otra bomba de humo y batirme en retirada Nuestra sociedad me perjudica Vos no sos una chica cualquiera Qué ridículo es que piensas Que todo es tuyo, inclusive yo Todo eso tuyo puede ser Pero esta noche es para los dos Quizás fue la mañana en que vendrás los dos Descubrimos cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos nos teletransportamos ¿A dónde desearíamos estar? Y quizás fue la mañana en que vendrás los dos Descubrimos cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos nos teletransportamos Y yo creo que además de que es divertido Esto no sé si está bien que lo diga Pero honestamente era lo que vendía también A mí la cumbia no es mi favorita ni ahí Me gusta mucho más otro tipo de música Pero cuando lo empezamos a hacer Más allá de que era lo que se contrataba en ese momento Bueno, armamos una banda a ver cómo vende Qué sé yo Surgió hacer banda de cumbia Funcionó A la gente le gusta, le divierte Sentís mucho contacto con la gente Y la gente está divertida con vos Entonces es muy lindo, es muy lindo Bien, estamos en el último año de la Facu Recurré bien Pero a mí tener muchas cosas me ordena Así que me venía bien laburar con la música Además de que era lo que me encantaba hacer Logré llevarlo Logré los fines de semana hacía música Y durante la semana estudiaba Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Oh, no, no Quieres remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo Oh, no, no Que no se te apague la excitación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmado Que yo voy en camino, amor Calmado que yo quiero contigo Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Bueno, hacemos de todo Pero en su momento si era cumbia y reggaetón Y vamos más aboliche, fiesta, cumbia de quince, casamiento Y ahora estamos haciendo un poco Todo un poco más tranqui también Más música que nos gusta hacer Y que disfrutamos un poco más Que la cumbia que nos encanta Pero que no sé si preferimos tanto En todo, absolutamente en todo En esta vida me ha ayudado Felicita No sé qué haría sin esta mujer Porque yo encima que estoy malísima con los instrumentos Ella le pone música y encima canta Porque al principio no cantaba mucho Y yo era la que cantaba y yo tocaba los instrumentos Y bueno Y de a poquito se fue abrimando Una voz espectacular Y así que ahora nos acompañamos un montón Y disfruto mucho más hacerlo con ella que sola No me claves tus puñales por la espalda Tan profundo no me duelen, no me hacen mal Lejos en el centro de la tierra Las raíces del amor Tú no es nada Que nada Entre no me olvides Te dejé nuestros abriles olvidados En el fondo del placar Del cuarto de invitados Serán tiempos dorados Un pasado mejor Y aunque casi me equivoco Y te digo poco a poco No me mientas No me digas la verdad No te quedes callada No levantes la voz Y me pidas perdón Y aunque casi te confieso Yo también he sido un perro compañero Un perro ideal Que aprendí a ladrar Y a volver al hogar Para poder comer Te aclaro Te aclaro Y claves tus puñales por la espalda Tan profundo no me duelen, no me hacen mal ¡Felicidades de la vida! ¡Felicidades de la vida! ¡Felicidades de la vida! ¡Felicidades de la vida! Fue una locura literal Fue de un día para el otro Me llamaron por teléfono Si quería estar Y por supuesto que dije que sí y es toda una experiencia nueva para mí así que acá aprendiendo cosas nuevas con mi compañero Claudio que es un genio y nada, aprendiendo, disfrutando estoy muy feliz de ser parte del canal Sí, es como que desde siempre escuché un montón me gustaba mucho descubrir siempre bandas nuevas y demás y lo que me gusta mucho ahora es el indie que es un estilo musical que hay un montón de bandas acá en Argentina que no sé, le tocan en el Harlem Festival tocaron en el Cosquín Rock y es como, no sé, un tema un estilo que conocí y que me encanta y eso es lo que más me gusta ahora pero de chiquita cuando iba a batería, a guitarra y demás aprendíamos siempre temas de los Beatles, de Queen así que medio que con eso me renutrí y después como que fui conociendo otras cosas y también, me encantó Morena mía Voy a contarte hasta diez Uno es el sol que te alumbra Dos tus pianos que mandan Somos tres en tu cama Morena mía El cuarto viene después Cinco tus continentes Seis las medias faenas De mis medios calientes Morena mía Siete son los pecados cometidos Súmen ocho conmigo Nueve los que te cobro Más de diez es sentido Y pon mi parte sobre el arte Lo que me das Dámelo Dámelo bien Un poco aquí Sí, arquitectura Siempre me gustó por mi papá Que es arquitecto Y siempre, qué sé yo Nos llevaba las obras Y qué sé yo Yo siempre le dije que iba a ser arquitecta Tipo, la música es mi pasión Y una vez intenté estudiar música Pero es como Que la empecé No la empecé a disfrutar tanto como lo hacía Entonces dije no No, estudié también Pero cuando ya quería como adentrarme más A ver si me quería dedicar a eso Era como que Dije no Si es una responsabilidad Ya me deja de gustar tanto Así que dije Bueno, lo dejo como hobby Y a mí me volvió loco Tu forma de ser Y a mí me volvió loco Tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche De la mediocridad Y yo no sé Lo que me pasa Cuando estoy con vos Me notiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado Nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado Que en la calle Que en la calle decidió Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de robótico Y no tengo alma de robótico Y es que hay algo en tu carita que me gusta Se llevó mi corazón No Se llevó mi corazón Se llevó Se llevó mi corazón Y yo arranqué con guitarra Y arranqué después con batería Porque mi mamá una vez me buscó tarde De clase de guitarra Y al toque estaba batería Y me quedé y me encantó Y es como siento algo que es re complementario Que es como el ritmo por una parte La melodía por otro Y bueno, también Bueno, yo a los chicos justamente los conocí En el taller donde yo iba a guitarra y a batería Y desde 2018 estamos Y fue como que se generó esto Viste que siempre es como un grupo de amigos Bueno, tengamos una banda Y ahora fue como que teníamos una banda Y ahora son unos de mis mejores amigos Y nada, así que me siento súper cómoda Y ellos están estudiando música Así que también los admiro un montón Y siento que todo el tiempo estoy aprendiendo de ellos Ellos solo Ellos solo Pueden más que el amor Y son más fuertes que el Olimpo Se escondieron En el centro En el centro Y en el baño de un bar Se llaman todo con besos De amor De amor De amor De amor Gracias.